Ya estamos todos listos para la sobremesa, tenemos temas espectaculares. Tremendo, la cantidad de información no es como siempre. Como siempre, Nelson. Muy bien. Sofía. Vamos, Sofía. Estuvimos en el Día de los Enamorados, ¿se acuerdan? Ayer, pero el amor sigue estando presente porque... Yo te invito a lo que hiciste vos. Ah, mirá. Sí, la pasé muy bien. Gracias. Más allá de lo que yo hice y lo que no hice, lo importante es que también nos dejó un adelanto este Día de los Enamorados de lo que va a ser la nueva película del Joker, que también la tiene Lady Gaga. ¿Se acuerdan que ya habíamos compartido algunas imágenes de lo que va a ser esta película? Bueno, miren las nuevas imágenes que el director sacó a la luz, en donde se la ve a ella, a Lady Gaga, muy cerquita de él, que esta historia justamente nos viene a contar esto, más allá de la historia de lo que es el gran Joker, la historia de amor con Lady Gaga, locura de dos en español, está traducido, y ya tiene fecha de estreno. ¿Cuándo va a ser? El próximo 4 de octubre. Vamos finalmente a ver esta nueva parte. Falta un poquito, pero bueno, de a poquito vamos viendo estas imágenes y nos vamos ya ilusionando con esta historia. Perfecto, bueno, muy bien. Oh, qué fuerte. Elina. Bueno, un estudio de cine en tu celular o en tu computadora. Es la nueva propuesta de OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT. Lo que proponen SORA, que es esta nueva herramienta, es que tú, a través de indicaciones de texto, puedas crear tu propia película. Es decir, que te conviertas en guionista y en director de tus películas. Por ejemplo, lo que veis en pantalla, es una de las creaciones de SORA, con estas indicaciones creo este vídeo. ¿Todo esto es inteligencia artificial? Todo esto es inteligencia artificial. Entonces, Domi, tú, por ejemplo, pones una hermosa y nevada ciudad de Tokio, llena de vida. No es esta concretamente, perdonadme, pero, o sea, básicamente... Te lo hace. Exacto, una mujer estilista andando por Tokio, llevando una chaqueta de cuero negra, con neones alrededor. Y te crea exactamente eso, pero, además, la complejidad de la máquina es que también entiende las indicaciones técnicas, los movimientos de cámara que quiere que te haga, si tú quieres un plano secuencia, es decir, todo lo que le quieras decir, la coloración de la imagen te lo va a hacer. Es decir, te permite, aparte también, por ejemplo, Domi, si tienes una imagen que te gusta tuya, también te la puede animar. Es decir, no es a raíz de cero, sino que también puede partir de una imagen tuya que tengas propia. Esto presenta infinitas posibilidades y pone en riesgo también muchos trabajos. La industria, ¿eh? Porque ya para crear publicidades cortas, esto tiene un máximo de 60 segundos, se puede recurrir gratis a este tipo de herramientas. Qué impactante, ¿eh? Qué impactante. Vamos. Seguimos, Juan, con lo que nos había quedado pendiente, las declaraciones de Nadal. Sí, y aprovecho que está él también, que ha leído bastante al respecto, sobre una posición de Nadal que genera polémicas, porque él habla de, sí, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el circuito, sí, igualdad de inversión en la base, en el desarrollo y de oportunidades, pero no mismos sueldos, sino sueldos atados a la productividad, a lo que generas vos como industria de deporte en primera persona. Escuchemos al Rafa y que cada uno saque su propia conclusión. Me preguntas si soy feminista, te digo... Dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar, que un hombre y una mujer se merecen exactamente lo mismo, las mismas oportunidades, soy feminista. Es que claro, es que eso es ser feminista. Yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan las oportunidades, luego que se las trabajen, sí. Pues yo tengo una hermana, tengo madre... Pues eso es el feminista. Bueno, pero sabes que ese término se lleva a unos extremos que me dices... Pero no en esta conversación, por eso digo que en esta conversación... Claro, si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside, para mí, en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo. Yo quiero que Serena gane más que yo. Claro, él habla de eso, ¿no? De lo que implica un deportista como industria deportiva, ya sea esponsoreo, convocatoria, en fin, lo que hace cada atleta de alta gama y que a eso esté atado el honorario. El tema es que, y acá es donde yo creo que estaba de acuerdo que lo hablaba con él en la previa, hay unas distorsiones en la base. Ha sido tan dispar la inversión en la base... No está equiparada. Claro, claro. La punta de la pia... La industria de la moda, por lo general, las modelos mujeres son íconos y tienen contratos mucho más grandes que un varón. Sí, claro, claro. Es algo cultural. Pero con el tiempo y las redes sociales, también el varón está ganando espacio y tiene su influencia. Exacto, en el caso del deporte, cuanto más equitativa sea la inversión, en la base, en las oportunidades, como dice el Rafa, más probablemente haya tantas Serenas Williams como Rafaeles Nadales, ¿entiendes? El problema no está en el pico, en lo que él dijo, sino en la base. En el desarrollo. Está muy bien. Perfecto, seguimos. Bueno, querido José, todo tuyo. Sí, bueno, le voy a hablar de cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que viene muy bien, por suerte, viene muy agradable. Estás bárbaro, José. Estás muy bien, ¿no? Te estás portando muy bien. Estoy haciendo las cosas bien. Sí, serás castigado igual. El día de San Valentín. ¿Por qué? Te estás portando bien. Bueno, entonces me voy a vengar de Domi. El viernes viene, el sábado viene, y el domingo le puse lluvia. ¡Epa! Porque la verdad es que venía, como les dije, tecleando, se dice técnicamente. Mirá. Y hasta ahora, trastabilló. Me parece que el domingo vamos a tener alguna tormenta en la ciudad de Buenos Aires. Mediodía. Copiosa, copiosa. Mediodía, primeras horas de la tarde. No sería nada importante, no hay tanta complicación. Sí, algo para afectar los planes de Buti. No, no, yo pensaba en la final del ATP porteño, porque 4 de la tarde en Palermo. Hasta el momento no hay activos, hay ningún tipo de alerta, lo vamos a seguir bien de cerca, pero si debe ser así, de regir alguna alerta, Buti verá un poquito. Te lo suspendo. No, 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 no te lo suspendo. Como tiene que suceder. Muy bien. ¿Es como castiga él también? No, es tremendo. Es tremendo. Pero llegamos hasta acá, por ahí. Ya, voló esto. Fue noticiero. Pero siempre... Con buen humor y espíritu deportivo, ¿sí? Así es, nos esperamos mañana a las 20. Esto fue de la noche, todo lo que tenés que saber. Chau, chau.